Encontramos la planta carnívora Jonas, ¿te diste cuenta de que esa planta carnívora nos puede comer? Sí, mira, sí, sí, y parece que yo atrapó a ese chico y no la quiere soltar Vamos a ayudarlo porque me da mucho miedo Vamos Al parecer, el niño le estaba agarrando la planta carnívora ¿Tú crees que pudimos salvar al niño de esa planta? Encontramos a Jorge el Curioso Tía, ese es el mono del Jorge el Curioso Sí, el de la novela Vamos a atraparlo, tía Si lo atrapamos, vamos a ser millonarios Yo lo voy a atrapar, tía, tía Así que el chico fue de inmediato a atraparlo ¿Quieres que grabe más de cerca a Jorge el Curioso? Sí, se dio cuenta que esa chica atrapó al Correcamino Guau, ¿cómo lo atrapó? Sí, se me fue el de la antigüedad No sé, tía, pero no vamos a ver Ay, ¿a qué atrapaste ahí? Acabé de atrapar al Correcamino Ay, 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 ay Por coger una pulsera quedó embarazada Hermana, ¿te diste cuenta que esa chica quedó embarazada por esa pulsera? Yo también quiero Así que mi hermanita fue a coger esa pulsera, pero no sucedió nada ¿Por qué crees que no sucedió nada? Mi hermana, ¿te diste cuenta que esa señora acabó de atrapar a Garfield? Muy bien, ma, por favor, ayúbala antes de que se le escapen Muy buena idea, ma, por favor, ayúbala, muy bien Señora, ¿quién atrapó? A Garfield, ayúbala antes de que vaya La chica que dio a luz en un parque Tía, ¿se dio cuenta que esa chica va a dar a luz? Vamos a ayudarla, vamos Amiga, ¿qué te pasa? Yo soy el bebé, soy el bebé ¿Tú qué harías si te llega a suceder algo así? El duende haciendo travesuras en este bosque Amiga, ¿se te diste cuenta que hay demasiadas malas vibras en este parque? Uy, sí, a mí es que el duende está haciendo travesuras No, mué, vamos a ir conmigo para ver y vigenarlos Amiga, si te diste cuenta que el duende cambió el color de su hoja Uy, sí, amiga, ya nos defituió, mejor vámonos ¿Tú crees que fue a buen idea irnos de aquí? Oye, hermana, se diste cuenta que Gualuigi está discutiendo con Luigi Uy, sí, hermana, si eso puede terminar muy mal Vamos a ayudarlo antes de que eso empeore ¿Eso es verdad? ¿Lo vas a ayudar? Hermana, mira lo que le éste la Gualuigi a Luigi Gualuigi, déjalo Déjalo, déjalo El hombre más fuerte Prima, dicen que aquí siempre anda un hombre muy fuerte ¿En serio? Vamos a conocerlo Prima, ahí está Uy, sí, es mi oportunidad Así que mi prima se soltó el cabello para ir a enamorar al hombre más fuerte ¿Tú crees que el chico se enamoró? El duende se escapó del pozo Amiga, si te dice Juana que ya está saliendo del pozo Uy, sí, amiga, es el duende que se quiere escapar Uy, no, amiga, vamos a traer el pozo para que no se salga Con mi amiga hicimos fuerza para que el duende no se pueda escapar ¿Tú crees que el duende tiene más fuerza que nosotras dos? La niña que jugaba con el duende Tía, se dio cuenta que esa niña parece que está jugando con alguien Pero yo veo una sola persona La niña desapareció ¿Crees que el duende se llevó a la niña?